Una de las principales propuestas del nuevo mandatario de Santa Fe de Antioquia fue mejorar las condiciones viales del municipio, tanto urbanos como rurales. A más de un mes de haber comenzado su mandato, Teleregión Noticias consultó con el secretario de Infraestructura Municipal sobre cómo va esta gestión. Sí, empezamos con el mantenimiento de vías rurales, zona de expansión sector cañaveral del municipio de Santa Fe de Antioquia, donde hicimos una conformación y nivelación de la vía, algo de mantenimiento rutinario, periódico, para mejorar las condiciones de esta vía. También continuamos desarrollando actividades en la zona urbana, algunos como llenos por la institución educativa San Luis Gonzaga. También iniciamos, nos traslamos hacia la vereda Pedregal, donde hicimos todo un proceso de conformación y nivelación de la vía, a pesar de que está presentada algunas características en buen estado, pero también se reforzó el tema en la vereda, en el corregimiento de Sabanas, vereda Pedregal, vereda La Tolda. La idea es continuar en esa zona con la maquinaria del municipio de Santa Fe de Antioquia, la retroexcavadora específicamente, en la vereda La Cordillera, La Mesa, El Pescado. Y próximamente continuará hacia la vereda Altavista, Moraditas, la zona que conduce hacia el municipio de Caicedo. Además, el secretario aprovechó el espacio para mencionar que ya se realizan algunos estudios en las zonas viales más deterioradas del área urbana. Sí, nuestro alcalde está pensando también en las vías urbanas, en las vías que se encuentran con un gran alto grave deterioro. La idea es adelantar unos estudios y diseños para intervenir estas vías. Nos encontramos realizando los estudios previos que nos permitan desarrollar la etapa precontractual y contratual de estos procesos, para que se puedan desarrollar esos estudios y diseños que se requieren para poder presentar ante las diferentes entidades del nivel departamental, nacional, y gestionar los recursos adecuados para intervenir estas vías. También vamos a iniciar un proceso de compra, adquisición de materiales, donde también se piensa con estos recursos intervenir algunas zonas prioritarias que requiere nuestro municipio. La idea es que podamos coordinar con las comunidades, tanto urbanas y rurales, para que nos apoyen y entre todos podamos desarrollar estos proyectos que se vienen para el municipio de Santa Fe de Antioquia. Cabe destacar que se está planeando un convenio interadministrativo entre las alcaldías de Santa Fe de Antioquia y Caicedo para realizar el mejoramiento de las vías rurales de las veredas que conectan a estas dos localidades.